La proyección de un par de videos hasta hace poco clasificados y la admisión del desconocimiento por parte de autoridades de inteligencia sobre qué son, tuvo lugar el pasado martes en la primera audiencia pública en Estados Unidos sobre avistamientos de ovnis en más de 50 años. Las imágenes mostradas fueron solo una pizca de todo lo que está por revelarse y a continuación serás testigo de estas y otras grabaciones que han salido a la luz y que nos acercan cada vez más a esa revelación extraterrestre. La noticia de una audiencia ovni fue presentada como estelar en diferentes medios del mundo. El congreso finalmente está despertando a los ovnis. Se informa sobre 400 encuentros con ovnis. Queremos saber qué hay allá afuera. Estos fueron algunos de los titulares con los que era lanzada la noticia de la primera audiencia pública en Estados Unidos sobre ovnis después de más de medio siglo de haber considerado el tema como tabú. Dentro de esta audiencia se dieron a conocer un par de grabaciones que justo estás observando en pantalla. La primera de ellas seguramente la recordarás pues anteriormente había sido filtrada. Se trata de un objeto triangular que se detiene sobre el cielo de Estados Unidos. Durante la audiencia se estableció que no pareciera tener ningún sistema de propulsión y como podemos observar en las imágenes, emite una luz intermitente para luego simplemente desaparecer, según lo captan las imágenes de visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales. Otra de las evidencias que protagonizó la audiencia es esta otra en pantalla. Aquí, una aeronave militar que está operando en un campo de entrenamiento reporta un objeto esférico que se le acerca y pasa rápidamente frente a la cabina del avión. Scott Brain, subdirector de inteligencia naval de Estados Unidos, simplemente admitió que no había explicación de qué pudieron haber sido estos objetos, descartando totalmente que pudieran tratarse de tecnología china o rusa. Avilo Ebb, director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard, quien se destaca dentro de la comunidad científica por declararse completamente abierto a reconocer que nuestro planeta pudiera estar siendo visitado por inteligencia extraterrestre, opinaba lo siguiente para CNN respecto a esta reciente audiencia. Existen dos posibilidades. Una es que los objetos hayan sido creados por humanos, que existan tecnologías con las que no estemos familiarizados, y esto implicaría que las agencias de inteligencia no saben todo lo que necesitamos saber sobre nuestros adversarios. La segunda posibilidad sería que estamos lidiando con un equipo fuera de este planeta, y por supuesto, eso sería de interés científico. Pareciera que con todos estos datos se estuviera dejando entrever que cada uno de estos extraños objetos voladores no identificados pudieran tratarse de artefactos extraterrestres. Para variar, en los últimos días se han presentado gran cantidad de grabaciones OVNI. La escena que observas en pantalla fue captada por un hombre estadounidense quien al notar un extraño objeto cilíndrico en el cielo, no dudó ni un segundo en sacar su celular y grabarlo absolutamente todo. Cabe señalar que en aquel instante puede observarse el paso de un avión y otro más en la lejanía. Sin embargo, centra en su atención en aquel extraño objeto cilíndrico. Hacia el final de la grabación incluso puede observarse el repentino reflejo del sol en aquel objeto, por lo que nos hace pensar en que posee una estructura totalmente metálica. La siguiente evidencia fue captada por un joven estadounidense que se encontraba a bordo de un vuelo comercial. Cerca de Las Vegas, Nevada, se percató de un extraño objeto volador que viajaba a gran velocidad. Aquel joven recalca, dada la zona, que quizá y esto pudiera ser producto del Área 51. Lo que estás por ver fue captado por José Carlos Rodríguez en Laredo, Texas. Durante la grabación, mientras se encontraba vigilando el cielo a través de su monocular de visión nocturna, le sorprendió la aparición repentina de un extraño objeto triangular que parece tener una especie de una fina esfera que lo rodea. Aquel objeto es totalmente extraño, pero curiosamente, se han comenzado a observar más objetos con estas formas triangulares. Ejemplo de ello, el captado en Ontario, Canadá. Aquí, una familia entera, mientras se encontraba en un día de campo, caída a la noche y de regreso a su hogar, se percatan de un objeto con tres vértices luminosos, con una cuarta luz parpadeante en su parte central, en trayectoria recta y constante, que de inmediato les llamaría la atención. Al realizar un acercamiento, aquel objeto nos mostraba más detalles luminosos. Aquí podemos notar incluso, como otras luces más en su parte frontal, marcan notoriamente que el objeto era más grande de lo que creíamos, tal y como si fuera una punta de lanza. De manera increíble, y desde otra parte del mundo, se tiene un registro similar de este tipo de objetos luminosos triangulares. Esta vez, aquel objeto permanecía inmóvil en el aire. Podemos notar esas tres luces blancas en sus vértices y una roja central. Algunos opinan, en este caso en particular, que aquella luz central pudiera tratarse de algún tipo de combustión o emisión quizá de radiactividad. Lo impresionante se dejaba ver, cuando aquel joven con cámara en mano, realizaba un acercamiento hacia aquel objeto, otorgándonos más detalles de aquello. Al final, simplemente el objeto sale impulsado a una velocidad impresionante, que se pierde de vista por completo. ¿Qué crees que pueda ser esto? ¿Crees que seres de otros planetas estén sobrevolando nuestro cielo? Algunos opinan que quizá, estos seres pudieran provenir de Marte. Abandonando su planeta en búsqueda de recursos, dejando únicamente rastros de su estadía en el planeta rojo. Y para muestra, aquella noticia reciente, en la que se habla de una supuesta puerta fotografiada por el rover Curiosity en Marte. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que seres de otros planetas estén entre nosotros? Por favor, comparte tu punto de vista. Estaré leyéndolos. Sígueme a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Recuerda, soy DKB, nos escuchamos muy pronto.